Una aparición de San José frente a 70.000 personas, imagínense, eso es algo que en realidad pasó, ahorita le voy a dar todos los detalles, y lastimosamente no lo conocemos, pero ahora es el momento para retomarlo porque estamos ya en la novena de San José y tenemos que conocer las maravillas y la grandeza que este gran patriarca nos está mostrando y por dónde nos está queriendo llamar. Quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. San José es un santo maravilloso en realidad y ahora de hecho comenzó el domingo la octava de él, así que la octava, o sea digamos, comienza la octava para la fiesta y ahorita estamos en la novena. Entonces por eso no se olvide por favor de rezarle muy especialmente, de ver estos videos, de suscribirse, ahorita de hecho estamos ya camino al medio millón de suscriptores, no se olvide de suscribirse. Y también muy importante, ahorita mientras dura este mes de San José, no se olvide de llamar porque estamos dando estas medallas de él, de San José, a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces son estas de aquí, sí, que tienen la medalla milagrosa también acá atrás. Está muy bonita si vienen en este soporte de aquí, justamente que es la idea de esta campaña, como usted lee aquí. Venid a José, sí, aquí le viene la medalla para que usted la despegue y guarde esto de aquí. Entonces por favor no se olvide de llamar aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador para que sea parte de esta campaña en el mes de San José. Bien, vamos entonces a ver justamente esto de aquí. Esto, como le digo, en realidad pasó, lástima que muy pocas personas lo conocen, porque fue en un contexto que, el contexto, y estoy seguro que usted lo conoce, fue en el contexto de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Usted ha escuchado, ¿no es cierto?, de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, de su mensaje, etcétera, etcétera. Bueno, lo que poco se sabe es que tal vez fue la principal aparición, verón, desde cierto punto de vista. Hubo una aparición de San José. ¿Por qué le digo que fue la principal? Porque fue la del, digamos, milagro más sonado y más recordado de Fátima, que fue el milagro del sol, que 70 mil personas se reunieron y el sol comenzó a bailar, así como que se acercaba, como que se alejaba y comenzó así a bailar. Y las personas, todas las vieron. Y eso fue, no le digo que en la Colón, en 1500 tanto, eso fue, digamos, hace algo más de 100 años, que en la edad de nuestra iglesia, eso es hace cinco minutos, ¿no? Mire, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver, esto pasó en la última aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, el 13 de octubre, ¿sí? San José apareció, esto es muy bonito, muy interesante, como San José es una pieza dentro de la unión que nosotros debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Mire esto, San José aparece junto al niño Jesús y bendice a todo el mundo, San José bendiciendo al mundo. ¿Cómo fue? Sor Lucía, la principal vidente de Nuestra Señora de Fátima, relata lo sucedido. Escuche bien, esto es una cosa increíble. Mi intención, dice ella, en gritar a la gente que miraran hacia arriba, no era llamarles la atención hacia el sol, porque ella dijo, miren, 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 y ahí es que comienza el milagro del sol. Pero ella dice, mi intención no era que vieran al sol. ¿Cuál era entonces? Porque yo ya no estaba consciente de su presencia. Ella dice, yo ya estaba, estaba ella como en un tipo de trance, ya no veía más al sol. Fui movida a hacerlo bajo la dirección de un impulso interior, ¿ya? Es decir, ella sintió la necesidad de decir, miren hacia arriba, no viendo el sol. Después de que Nuestra Señora había desaparecido en la inmensidad del firmamento, ¿no? Contemplamos, mire usted, a San José con el niño Jesús y a Nuestra Señora envuelta en un manto azul al lado del sol. ¿Sí? Entonces, ahora, eso es muy interesante, ver cómo sale la bendición y quién es el que bendice. Miren, San José y el niño Jesús, eso es muy bonito, San José y el niño Jesús aparecieron para bendecir a todo el mundo porque ellos trazaron la señal de la cruz sobre sus manos. Es decir, apareció, voy a dejar aquí los números, fue una aparición justamente como estas, ¿no? O sea, el San José, ¿sí? Y el niño Dios, usted ve que ahí se nota que está el niño Dios con una, con la forma así, ¿no? Dentro de los dedos, o sea, como para bendecir. Aquí, bueno, no se olvide, aquí están los números para que usted pueda llamar a pedir la medalla. Entonces, uno se puede imaginar que fue la aparición más o menos así, ¿no? De San José con el niño Jesús para bendecir a todo el mundo porque hicieron, dice, la señal de la cruz con sus manos, ¿sí? Y cuando un poco más tarde esta aparición desapareció, vi a nuestro Señor y a la Virgen. Me parecía que era nuestra Señora de los Dolores, ella, digamos, dentro de este trance de todo lo que estaba viendo y mientras ella veía eso, todas las personas lo que veían era el sol, ¿no? Que estaba como bailando, dicen ellos. Nuestro Señor apareció para bendecir al mundo en la misma manera que lo hizo San José. Es interesante, ¿no? Esta aparición también desapareció y vi a nuestra Señora una vez más. Esta vez como nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Eso es increíble porque usted ve entonces como San José juega un papel dentro de todo esto. No porque es diferente, es diferente pero interesante. Porque San José no es como Nuestra Señora. Pues Nuestra Señora fue concebida sin pecado original, etcétera, etcétera. San José fue concebido en pecado original como cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es justamente esa, que San José por eso es mucho más cercano a nosotros. San José sabe lo que es la lucha en familia. San José sabe lo que es luchar contra las tentaciones fuertemente. San José sabe lo que es, que las cosas a veces salen mal en el hogar. ¿Por qué le digo? No porque es muy diferente, no es que en la familia, porque imagínense, nuestro Señor, el Verbo Encarnado y la Virgen María. Eso no es lo que salió mal. Lo que salía mal es lo que puede salir mal en cualquiera de nuestras casas. Es decir, que a veces no tenemos el pan para llevar a la mesa. O que a veces, no sé, nos sacan del lugar, del piso, del lugar que alquilamos o que arrendamos por alguna cosa. San José estuvo de puerta en puerta pidiendo dónde dormir para el Verbo Encarnado. Él sabe lo que es eso. Es por eso que podemos pedirle a Él por la conversión de nuestros hijos, podemos pedirle a Él por el trabajo, podemos pedirle a Él por nuestra casa, porque Él sabe lo que es eso. Y Él bendice con nuestro Señor Jesucristo. Usted ve lo que es eso. Mira, hay algo más para ir terminando. Ese día en Fátima, se hicieron presentes los dos corazones, es decir, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, se hicieron presentes también con San José. Dios nos revela los corazones de Jesús y de María, pues ellos son esperanza de la humanidad. Ese es el amor y la misericordia de estos dos corazones la que salvará al mundo del pecado y de la muerte. Pero el misterio de la presencia de San José revela que, unido al amor de los dos corazones, Dios espera y busca el amor y la respuesta del hombre para con su hermano. El hombre, con su amor, intercesión y reparación, sumergidos en el amor de Jesús y de María, también pueden alcanzar las gracias de conversión para la humanidad. Muy bonito, ¿no? Dios salvará a la humanidad por medio del amor. Eso es verdad, pero no del amor así como el que se tiene, no sé, dos cónyuges, marido y mujer, por santos que sean, o el amor de una madre por un hijo. Es un amor diferente porque es el amor de Dios. Tiene algo que ver, es como una figura, pero es diferente. Dios salvará a la humanidad por medio del amor. El amor de Jesús y de María y de todos aquellos que, como San José, se unan y vivan dentro de este amor. Eso es interesantísimo porque déjame pongo acá los números. En eso San José es modelo perfecto. Él es modelo perfecto de unión. Él es modelo perfecto de unión. Aquí está. En el amor de Jesús y de María. Eso es, ciertamente, la mayor gracia que tiene para nosotros San José, que nos muestra cómo unirnos mejor a Dios. No se olvide, por eso, de llamar a los números que aparecen aquí. Sí, este es solamente por estos días de marzo. Vamos a estar enviando esta medalla. No se olvide de llamar para que usted también pueda tener su medalla de San José para las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Así que este es como un obsequio especial para todos ustedes. Que Nuestra Señora le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sigase adentrando en las grandes maravillas del Corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga. Y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.